Hola, mi nombre es Denise Ausmendia y les doy la bienvenida al curso de aplicación del modelo conceptual Jetsu americano en capas bajas para pronóstico meteorológico. Este curso se encuentra disponible en el Centro Regional de Formación del Servicio Meteorológico Nacional Argentino y está basado en los modelos de VILAD. Estos modelos se desarrollaron para el hemisferio sur de nuestro planeta y en particular para la República Argentina se estudiaron cuatro casos, entre ellos el jet Sudamérica. Este jet en capas bajas es una corriente producida al bloquearse y desviarse la circulación en capas cercanas a la superficie y asociada a los vientos alicios debido a la presencia de la cordillera de los Andes. Juega un rol muy importante en el transporte de humedad de latitudes tropicales a extratropicales. El desarrollo de convicción profunda organizada se debe favorecida en su región de salida sobre el sudeste de Sudamérica. Los sistemas convectivos de mesoescala suelen tener gran impacto en mucha región. Los principales fenómenos observados son las fuertes precipitaciones, las ráfagas de viento de origen convectivo, granizo, actividad eléctrica y tornados. El desarrollo de este curso será entre el primero y el 12 de octubre de este año. Oficiaremos de tutores Sebastián Pérez y Denisa Usmendi, a quien les sabe. En la plataforma online ustedes podrán encontrar el link que los lleva al modelo conceptual que los ayudará a resolver las actividades autogestionadas que se encuentran en dicha plataforma. Entre ellas se encuentra un módulo de implicancias aeronáuticas que habla sobre las cortantes de viento y cómo afectan la fase de vuelo inicial y final de un aeronáutico. Como actividad integradora habrá un simulador en el que ustedes podrán realizar un pronóstico en tiempo real. Cualquier duda que tengan y cualquier novedad que posean les pedimos por favor que se comuniquen con nosotros mediante los foros que hay en cada sección.